Integrantes de la Guardia Nacional con apoyo de Binomios Caninos localizaron en una empresa de mensajería un envío que transportaba alrededor de 90 kilos de aparente marihuana oculta en un televisor y muebles en el municipio de Santa Catarina. Fue en el área de embarque de la empresa donde los caninos especializados en la detección de narcóticos, armas de fuego y papel moneda localizaron entre lo que aparentemente transportaba muebles para televisor y un televisor un paquete que tenía como destino el estado de Tamaulipas.